Todos los jóvenes estamos aquí. Eso, amén. Vamos a bautizar, hermano, así como te acabo de decir, hermano, como manda la palabra del Señor. Y el bautismo tiene que ser, como él dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Gloria al que vive. Alabado sea Cristo. Lo he bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón.